Aparte de mi cara, ¿veis otra diferencia? ¿veis alguna diferencia entre el sonido de el primer ejemplo y el segundo ejemplo? Pues os voy a explicar cómo pasar de ese primer sonido brillante, apretado, a ese segundo sonido abierto, grande y relajado. Pero antes estamos de oferta desde hoy, bueno, desde ayer hasta este domingo y solo por estos días vamos a tener en oferta el curso Consigue tu mejor sonido. Así que si quieres mejorar tanto como lo vamos a hacer con el vídeo de hoy y mucho más explicando ejercicio, explicando distintas cosas sobre el sonido, la embocadura, la respiración, todo lo que influye en cómo trabajar el sonido, cómo mejorar nuestro sonido con el saxofón, lo vas a tener en oferta y lo vas a poder conseguir al mejor precio solo esta semana. Así que puedes ir a la descripción del vídeo y ahí tienes toda la información sobre esto. Y aparte, también lo tienes en aprendesastrofonline.com como siempre. Muy bien, pues hemos hecho dos ejemplos muy claros. Primero un sonido nasal, un sonido apretado, un sonido pequeño y el segundo un sonido grande, amplio, abierto. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos? Pues es el posicionamiento y la manera en la que soplamos, es decir, embocadura y respiración. No tiene mucho más. Es muy complicado porque hay que desarrollar muchas partes de ambas cosas, de la respiración y de la embocadura, pero en este caso podemos intentar buscar una sensación. Primero, la sensación del aire que utilizamos. Lo primero que encuentro cuando escucho a alguien con un sonido nasal, con un sonido apretado, es que estás haciendo normalmente demasiada presión con el aire. ¿Lo has pensado alguna vez? Te sale un sonido apretado, que suena... ¿Por qué es? Bueno, prueba quizás a soplar un poquito menos. Es como, como le digo a mis alumnos, da un paso hacia atrás y en vez de pensar el sonido aquí delante, con menos aire y más relajado. Eso ya, solo cambiando el aire puede hacer que cambie tu sonido bastante. Es decir, no necesitamos forzar el aire, no necesitamos soplar más de la cuenta, tenemos que encontrar el punto de vibración de la caña donde estemos a gusto, soplando y hagamos que la caña vibre sin pasarnos, siempre, sin pasarnos. En el momento que nos pasamos conseguimos esa vibración. Segundo punto, quizás estemos haciendo la caña doblarse hacia la boquilla y que ese pequeño roce de caña-boquilla suene brillante, porque estamos como rozando. Eso era lo que estaba pasando ahora. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Primero pensar en relajar la embocadura en la mandíbula y después a mí lo que me gusta pensar es el sonido alejado. ¿Alejado de dónde? Pues alejado de la caña. Si tenemos el sonido en la caña o hacia adelante, sonará... Estoy pensando... Hacer esos ejemplos vocales parecen una tontería, pero nos ayuda a posicionarnos y a entender dónde está nuestro sonido, dónde lo estamos pensando. En este caso... Lo estoy pensando aquí, hacia adelante. Si ese sonido me lo llevo hacia atrás y como si fuera a esconderlo un poquito en la garganta, llevarlo hacia atrás, ocultarlo un poco, en vez de... ¿Ves la diferencia? Prueba a hacerlo ahora, solo diciendo eso, que yo te escuche. Bueno, no te escucho, pero es muy importante vocalizar. ¿Por qué? Porque al final estamos imitando lo que hacemos con las cuerdas vocales, lo estamos imitando con la caña y el saxofón. Entonces tenemos que buscar esa sensación nasal a gutural y más con aire, más relajado. Y eso hará que pasemos de sonar de, por ejemplo, un fa grave. Apretado, estrecho, brillando, a... Abierto, relajado, con aire, con sonido. En vez de... Reconocéis ese sonido, ¿verdad? Yo también lo escucho muchísimo cuando veo a gente tocar o doy clases a mis alumnos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos y que pensamos es que debemos hacer más presión de la cuenta, debemos apretar, debemos forzar el sonido para sonar mejor. Todo lo contrario, debemos relajar, debemos pensar en aire cálido y en no forzar para sonar lo mejor posible. Bueno, espero que este pequeño vídeo te ayude a limpiar tu sonido, a sonar mejor que nunca. Y si quieres seguir aprendiendo sobre sonido, recuerda que tienes el curso Consigue tu mejor sonido. Hay un sorteo, está aquí abajo, en la descripción del vídeo, por aquí abajo. Y si no, lo tienes en oferta, en Aprendes a Sufón Online, si lo quieres, ya. Creo que puede ayudarte muchísimo. Puedes aprender y todo lo que he aprendido en todos los años que llevo tocando y dando clases con cientos de profesores buenísimos. Siento, quizás me he pasado decenas y decenas de profesores buenísimos. Y compartiendo experiencias, conciertos, clases, todo, 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 con músicos buenísimos de distintos instrumentos, me ha ayudado a aprender y a conocer mi sonido y cómo trabajarlo mucho mejor. Y quiero llevar esa experiencia a ese curso Consigue tu mejor sonido, que ahora puede ser tuyo al mejor precio. Muchísimas gracias, espero verte en el próximo vídeo y recuerda, todo en la descripción del vídeo. Hasta pronto.